8 con 38 minutos. Don Alberto Mayor, qué gusto tenerlo de nuevo una vez más acá. ¿Cómo está usted en ese palco que España, mientras acá los clavidores improvisados o experimentados empiezan a matar a sus adversarios y lanzar a sus amigos al frente para que sufran algún daño? ¿Qué tal, Rafa? Un gusto saludarte. Bueno, aquí está bien parecido. Muy parecido. Muy parecido. Oye, Alfredo, espérate. Antes de empezar. Yo diría que estamos hablando de algo más intenso en estos últimos días entre Pedro Sánchez, Feijóo y Ayuso. Está fuerte la cosa, así que sí, pero estamos atentos a lo que pasa allá. Bueno, y aquí yo estoy en Valencia, que estamos justo en fallas, así que pronto se quema todo. Las fallas son estas celebraciones valencianas donde se hacen estos gigantescos cabezas de papel maché. Cada barro, que son muy chiquitos, muy poquitas cuadras, arman un muñeco, dos muñecos en realidad, uno gigante y uno más pequeño, que es para los niños, y cuando terminan las fallas se queman todos menos dos. Uno es el ganador de las fallas, que los jueces votaron el ganador, y el otro, que no se puede quemar naturalmente, es la que es de la Virgen, la figura de la Virgen, que en todos los años se monta en la Plaza de la Virgen. Me parece, muy parecido a una elección eso. Por supuesto. Donde hay un ganador, un segundo lugar. Como dicen los monetaristas, todo es una elección. Oye, te puedo preguntar algo, antes de que entremos en materia política chilena, ¿cómo se ve lo que está ocurriendo en Gaza desde Europa? Salvo Alemania, que Alemania tiene sus propias cuentas pendientes, y su juicio siempre está sujeto a su culpa, digamos. Tengo amigos que vienen a Alemania, y un día mi amigo opinó de algo, mi amigo es residente, y le dijeron, usted es residente, está autorizado a vivir en nuestro país, no está autorizado a dar opiniones políticas. Así de simple, digamos. Pero Francia, he leído mucho de oposición a lo que está ocurriendo. España, me acuerdo, el presidente del gobierno español, en la puerta de Rafa, diciendo esto no puede seguir así. Bélgica, no sé cómo es Italia con el gobierno de la ultraderecha. O sea, en el Reino Unido hay algún movimiento de oposición. ¿Cómo es la postura de España y de la Unión Europea respecto a lo que está ocurriendo? No, no, lo que pasa es que hay una fractura entre las élites, salvo el caso español, que es muy claro, donde el gobierno directamente y los representantes del gobierno en la Unión Europea, el caso de Borrell, han sido muy claros en decir palabras gravísimas en diplomacia, como decir, la situación es insoportable en todos los sentidos, políticos, morales, en fin. Así que lo han planteado con mucha fuerza, y las últimas frases de Borrell hace dos semanas atrás fueron durísimas, porque no fue una frase, fueron una tras otra, tras otra, tras otra, hablando como encargado en la Unión Europea. Entonces, la verdad es que fue bien duro. El alto representante de la Unión Europea para Borrell no es cualquier tipo, el representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y políticas de seguridad. Exacto, exacto, exacto. Entonces, él dio una opinión, obviamente que fuera representativa de la Unión Europea, pero que estaba matizada por una postura que me parece bastante evidente. Yo creo que el carácter insoportable en términos de legitimidad de las acciones de Israel ya está muy claro hace mucho rato. A mí me llama la atención que no haya llamado la atención que Biden haya dicho prácticamente asegurado hace dos o tres semanas, que el siguiente lunes había alto el fuego y no hubo, y todos pasaron páginas. Entonces, estamos hablando de una situación donde en general los países tienen muy claro que el grueso de la población considera que lo que está pasando efectivamente ya es un crimen de guerra, y por otro lado, los líderes tienen las complejidades naturales de los líderes, que son comprensibles porque tú tienes un problema súper simple, y es que tiene una disputa geopolítica con China. A China este conflicto le viene bien, le viene súper bien, esa es la verdad, y a Occidente le viene muy mal, y entonces se están desangrando por ese conflicto también en términos políticos. Entonces, es un escenario bien monstruoso, bien difícil de manejar y que tampoco lo saben manejar. Bien, pasemos entonces a conflictos que no se saben manejar acá en Chile. Por ejemplo, ¿cómo enfrentamos las municipales? Pregúntale a Peña Losagubillos, ¿cómo está resolviéndose lo de Vodanovic con su solicitud de apoyo militar? Que, ojo, es una iniciativa a las cuales yo la primera vez que tuve un acercamiento fue conversando en un panel en televisión con dos alcaldes, Codina y Tamayo, gente que no está precisamente alineada en sus visiones políticas, pero sí pidiendo exactamente lo mismo, Leitao, Peñalolén, hay una enorme cantidad de gente en esta misma sintonía, mientras el legislativo no se decide a autorizar las reglas del uso de la fuerza, que sería como la llave para entrar en esto, la determinación de qué es una zona crítica, una instalación crítica, y una regla del uso de la fuerza que finalmente despejara una posibilidad con todos los riesgos que ello caracteriza, yo creo que no es la primera vez que me lo escuchas decir, y citando siempre a Eduardo Alunate Germán, las que fue comandante de las tropas chilenas en Haití, no cualquiera, que dicen las tropas militares no están preparadas para estas cosas, son militares, no policías. A ver, yo tengo la impresión siguiente, primero, digamos que los alcaldes en general juegan otro partido, no tiene nada que ver con el partido del sistema político, tienen sus propios problemas, y el sistema político nunca los considera como parte del paisaje siquiera, esa es la verdad. Hay algunos alcaldes, los súper destacados, los que pueden llegar a ser candidatos presidenciales, que normalmente, vamos a ver ahora, por ejemplo, con el caso Matei, que va a favorita, pero los que han sido alcaldes y han llegado muy lejos, no han ganado nunca. Sí, sí. Entonces uno dice, no, pero es que mira la legitimidad que tienen los congresistas, porque los congresistas ganan elecciones presidenciales, los alcaldes no han ganado ninguna. La BIN. ¿Por qué? El que más cerca estuvo. Porque ellos juegan, claro, porque ellos juegan en otra liga, y cambiarse de liga es cambiarse de estructura en la política, y eso es muy difícil. Entonces, pero aquí hay una cosa que es interesante. Vodanovich habló e inmediatamente hubo guiños de parte del gobierno. Ya. Entonces la pregunta es, ¿Vodanovich habló en convivencia con el gobierno para abrir la puerta? ¿O habló y le resonó bien al gobierno y el gobierno se subió a eso y le dio le dio carta de ciudadanía a la solicitud a nivel del sistema político primera división? ¿Fue una patriada o fue un movimiento coordinado? A ver, ¿cuál es tu visión? Es que mira, nuevamente, como hablábamos del caso de Biden, digamos, en cosas que a nadie le importan pero son muy importantes, hay un cierto movimiento en la coalición de gobierno que es llamativo. Ya. Han surgido no pocas críticas al gobierno desde la coalición de gobierno. No, más específicamente desde el Frente Amplio. Llegando incluso a la puerta, a la puerta del presidente Boric. esa jugada puede ser de control de daño, evitar que gente se vaya, o puede ser el inicio de un esfuerzo de ir configurando distintos sectores dentro de la coalición dado que hay nueva, hay fusión, hay nuevas estructuras, entonces se empiezan a configurar los nuevos sectores. no lo sabemos, pero es importante lo que está pasando, estamos en un momento seminal en ese sentido. Si esto fue algo en relación con el gobierno significa que, por ejemplo, Ivanovic estaría más bien en el equipo que está trabajando desde el Frente Amplio con el gobierno y no en el equipo que está diciendo parece que tenemos que alejarnos un poco porque no tenemos juego por dentro y tampoco tenemos mucho juego por fuera. No sé, la sirena viene a darle un tono de urgencia. ¿Cuánto costó producir eso? Es una gran producción para poder decir que la situación es crítica. Estos días, en todo caso, la policía anda muy exagerada así como que son fallas. Entonces, en el fondo tenemos un escenario que es bien difícil de interpretar pero mi impresión es que al haber tocado territorio sagrado el tema de los militares en la calle es territorio sagrado por lado y lado y al haberlo tocado de una manera innovadora el gobierno y Ivanovic plantean un movimiento en el sistema de los jugadores y eso es bien importante porque revela un esfuerzo de reconfiguración. No sé si lo hizo porque está pensando estrictamente en los militares en la calle o si está pensando en otra cosa porque lo que tú dices es completamente cierto tanto que los militares están de acuerdo con eso. Claro, claro. Son los militares los que le dijeron a Sebastián Piñera nosotros no queremos salir a la calle. En la última vez que lo hicimos nos llevamos a los dejuicios lo mismo ocurrió en el estallido. Claro, le dijo si usted quiere que nosotros salgamos con armas a la calle porque el ministro de defensa le dijo que salgan con armas a la calle no solo que salgan en la calle que salgan con las armas entonces le dijeron mire si usted quiere eso yo lo que necesito entonces es configurar tribunales de guerra porque eso es lo único que le da legalidad a cualquier acto entonces no tenían ninguna gana de una cosa así por lo tanto esto es algo que es más bien una reacción política que probablemente sea una reacción para decir ahora el gobierno habla de un protocolo nuevo dice que hay que crear un protocolo para que salgan a la calle esto tiene algún sentido porque cuál es la única virtud que entre comillas para las labores policiales de los militares bueno tú lo decías en realidad ninguna pero hay una cosa que sí es importante y es que las policías no tienen reservas claro tú no tienes 10 20 30 mil personas esperando ser llamadas y por tanto cuando estás con un problema de 3 4 zonas que necesitas gran masividad de policía no lo tienes entonces ¿qué es lo que haces? bueno enganchas eso a partir de la posibilidad de tener reservas del mundo militar que sí las tiene pero bueno pero tendrías que hacer todo un proceso para habilitar esas personas para patrullaje urbano para acción urbana eventual sin armas con armas en fin un equivalente a la guardia nacional de eeuu que actúa en casos de emergencia como me acuerdo en catrina en lugares así que cumple una función que está a medio camino a medio camino entre el ejército y la policía vigila lugares mantiene el orden público pide los salvoconductos necesarios pero no ocupa recursos militar digamos para aquello solo las armas pero no el protocolo del procedimiento militar es un poco inocuo o inútil mejor dicho pedirle a un militar que trate de detener a una persona sin causarle causando el mejor daño posible cuando está entrenado para causar el mayor daño posible exacto exacto su tarea es completamente opuesta lo que pasa es que los que miramos desde afuera vemos personas con armas más pequeñas y personas con armas más grandes y pensamos que es como los aviones el que maneja el avión más grande puede manejar el más pequeño pero no funciona así qué buena analogía justamente lo que tú dices son filosofías de organización de la seguridad que son diferentes bueno esto va a seguir yo estoy seguro pues llevamos tres semanas nosotros con Pablo Aranzay que todos los lunes decimos y el tema de esta semana vuelve a ser esto va a seguir así que te comprometo el próximo jueves pero por lo pronto veamos algo de lo que nos va a seguir y lo que nos va a seguir